En comunión contigo, es que yo quiero estar Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar Recuerdo aquel momento cuando me llenaste Pedí detención y desde que llegaste No quiero dejar de adorarte, no puedo evitar exaltarte No quiero alejarme de ti No me imagino un segundo sin ti Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar En comunión contigo, yo quiero pasar En comunión contigo, es que yo quiero estar Me dices que yo te daré, siempre fui a las honras de él Todavía no puedo explicar, mi inicio a Dios te quiero alabar Como olvidar, como olvidar cuando me llenaste Deja que su presencia, de tu gloria Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar Deja que su presencia llegue a este lugar Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar Deja que su presencia llegue a este lugar Deja que su presencia llegue a este lugar No lo quiero dejar, con mi Dios quiero estar Lo recalco, y no me canso de decirle Eres mi vicio, eres mi vicio Jesucristo, Chimaco, el género musical Street Clan Music, la mansión musical Escalando niveles El género musical